Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos insuficiencia renal aguda y se trata de un síndrome con diversas etiologías. De aparición brusca, esto es importante, y está caracterizado por la retención de productos nitrogenados y alteraciones en la homeostasis hidroelectrolítica. Se trata propiamente de una reducción súbita de toda la función renal que va a atraer oliguria o anuria acompañante y finalmente un desenlace potencialmente letal. Bueno, pues para que una función renal sea normal van a ser necesarios tres elementos y estos tres elementos se pueden alterar y darnos la insuficiencia renal aguda. El primero es que haya un adecuado flujo plasmático al reñón. El segundo es que se mantenga con integridad el parénquima y el tercero es que se permita la libre salida al exterior de la orina que ya se formó. Bien. Recordando la nefrología, tenemos que hay tres tipos de insuficiencia renal de tipo aguda. La prerrenal, la renal también conocida como parenquimatosa y la porrenal. En la insuficiencia prerrenal, que es reversible, la función renal va a estar reducida por otros factores extrínsecos al reñón, por ejemplo, la hipotensión, la depresión de la sal, la deshidratación o una obstrucción del tracto urinario. Su mantenimiento y la hipoxia provocada van a originar una lesión parenquimatosa. Igualmente, la obstrucción de las vías aéreas nos va a producir daños estructurales en el riñón, de las vías urinarias, perdón. En cuanto a la epidemiología y a la etiología, tenemos que la incidencia de la insuficiencia renal aguda en niños propiamente va a variar de un amplio rango de distintas series. Encontré que en algunas unidades de cuidados intensivos podría oscilar entre 2.5 a 24 por ciento del total de pacientes ingresados y digamos la incidencia está modificada o se explica por dos motivos. El primero es las distintas características de las unidades según su nivel y población de referencia. Y el segundo es la falta de uniformidad en los criterios diagnósticos para las insuficiencias renales agudas. Ahora, ¿cuáles son las causas más comunes? Bueno, pues la frecuencia relativa de las distintas etiologías va a variar con la edad y dividiéndolas tenemos las prerrenales, propiamente la disminución del flujo plasmático renal por hipovolemia, ya sea deshidratación, hemorragia, quemaduras, etcétera. Disminución del flujo plasmático renal sin hipovolemia y eso lo vamos a tener en hipoxemia, en insuficiencia cardíaca, en shocks o en agentes vasoactivos. La lesión renal intrínseca o parenquimatosa vamos a tener distintas causas. Por ejemplo, el síndrome hemolítico-urémico, glomerulopatías, malformaciones renales y anomalías congénitas. Podemos también tener alteraciones vasculares como trombos o estenosis. Podemos tener una nefritis incerticial aguda, ya sea por fármacos, etcétera. Infecciones que pueden poner en riesgo el riñón, pielonefritis, etcétera. Y fármacos nefrotóxicos como los aminoglucósidos, las cefalosporinas, vancomicina, contrastes radiológicos o furosemida y una obstrucción tubular, como la hemoglobinuria, que podría ser un trombo. Y de las causas postrenales, la más común va a ser la litiasis, que haya válvulas de la uretra posterior, que haya una estenosis de la uretra, que haya un ureterocele, estenosis pieluretral bilateral, etcétera. Bien, en el periodo neonatal van a predominar las causas secundarias, asfixia perinatal y distrés respiratorio, seguidas de sepsis, malformaciones y cirugías cardíacas. También la administración de inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina, ya sea con o sin furosemida, cuando hay nefrotoxicidad por aminoglucósidos, hemorragia neonatal o malformaciones renales y otras. En el lactante, la sepsis y las cirugías cardíacas van a seguir siendo cuantitativamente importantes. La deshidratación secundaria a gastroenteritis, por ejemplo, es la causa más frecuente hace algunos años y ha ido disminuyendo drásticamente, pero en el lactante vamos a tener esa como la causa principal. En cuanto a la fisiopatología, bueno, pues hay nuevas etiologías, especialmente, por ejemplo, el síndrome hemolítico-urémico. En pacientes de mayor edad, pues van a predominar las glomerulonefritis primarias y secundarias y la nefritis incerticial idiopática u originada por nefrotóxicos. Ahora, en los últimos años hay numerosos avances realizados en el conocimiento de los mecanismos fisiopatológicos de las diferentes formas de insuficiencia renal aguda, pero a pesar de ello, pues han sido muchas las incógnitas que persisten en la patogenia. Los desarreglos fisiopatológicos de la insuficiencia renal aguda pueden ser complejos e incluyen un flujo sanguíneo cortical que está reducido y mal distribuido sobre el parénquima con una isquemia local resultante, mientras que el flujo sanguíneo total está, pues, parcialmente conservado. Las alteraciones morfológicas encontradas pueden explicar, al menos en parte, el origen de la oliguria y la retención de productos nitrogenados como consecuencia de la reducción progresiva o, sí, de la masa nefrótica o de la, pues, superficie de filtración glomerular. Los riñones de los pacientes con insuficiencia renal aguda son grandes, como aquí los tenemos, y pálidos, con corteza pálida y la médula está oscura e hiperhémica. Y ahora, desde el punto de vista histológico, las características del trastorno van a ser una dilatación multifocal y va a haber un aplanamiento epitelial de los túbulos contorneados distales y, en cierta medida, de los túbulos contorneados también proximales. Los glomérulos van a ser normales. Las células epiteliales tubulares van a mostrar cambios degenerativos y también podría haber algún tipo de edema intersticial y, pues, seguro colecciones focales de linfocitos. Aquí tenemos otro corte donde se aprecia una lesión tubular aguda. Parte de las células epiteliales tubulares se van a ver necróticas y muchas se han desprendido, ya saben, de sus membranas basales y depositado en las luces tubulares, mientras que otras van a estar tumefactas o vacuoladas y en regeneración. Bien, pues, aquí a la izquierda tenemos los cambios degenerativos subcelulares de los organelos y a la derecha tenemos la microscopía electrónica de barrido para poder ver los glomérulos. Bien, en la mayoría de las insuficiencias renales agudas establecidas solo se encuentran lesiones tubulares, lo que ha originado el término de necrosis tubular aguda, NTA, utilizando, pues, frecuentemente como sinónimo de insuficiencia renal aguda de origen no glomerular. La necrosis tubular produciría retrodifusión de la orina filtrada y aumento de la presión hidrostática intraglomerular como consecuencia de obstrucción tubular por células que son descamadas y cilindros. En la mayoría de los pacientes, la proporción de túbulos afectados va a ser muy pequeña o incluso el riñón va a ser morfológicamente normal, sin que las alteraciones histopatológicas encontradas puedan explicar el descenso del filtrado. Esto, pues, ha potenciado la teoría de que el déficit funcional es consecuencia de alteraciones hemodinámicas intrarrenales, dando origen al término de nefropatía vasomotora, así es como se le dice, para definir, pues, un gran número de insuficiencias renales agudas. Esta hipótesis, además, está apoyada por dos hallazgos que se encuentran casi sistemáticamente, aunque no siempre, en el fracaso renal agudo. Uno de ellos es la hipoperfusión renal y el otro es la congestión medular. En la actualidad, se piensa que las alteraciones hemodinámicas y lesión tubular son problemas íntimamente relacionados. La hipoperfusión produce trastornos tubulares lesivos que van a desencadenar necrosis y factores promotores de apoptosis e inflamación. A su vez, pues, esos factores dan lugar a cambios de la hemodinámica intrarrenal. Ahora, hablando sobre las alteraciones hemodinámicas, la hipoperfusión renal, pues, va a dar lugar a un reajuste de agentes vasodilatadores y vasoconstrictores que son intrarrenales. En principio, se mantiene el filtrado por vasoconstricción de la arteriola eferente, lo que va a conllevar al aumento de las resistencias y de la hipoperfusión, especialmente en la red capilar peritubular, en la cortical profunda. Esto favorece la hipoxia a la altura del segmento S3, como aquí lo podemos ver, del túbulo proximal y en la porción gruesa de la rama ascendente del asa de Henle. Aquí lo tenemos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, pues, ha sido muy estudiado con pacientes que tienen insuficiencia renal aguda, pero su papel diagnóstico no está tan claro. Su papel patogénico, perdón, no está tan claro. Las cifras de renina, es verdad que están habitualmente elevadas en pacientes con fracaso renal y la administración de IECA o antagonistas de receptores de angiotensina 2 no ha demostrado su utilidad como prevención o tratamiento del fracaso renal, salvo en la isquemia prolongada de riñones trasplantados, que sería la única excepción. Las prostaglandinas, o propiamente la prostaglandina, es conocida la acción, pues, protectora de los vasodilatadores como la prostacyclina y la PG2 en la insuficiencia renal aguda con aumento de la angiotensina. Otros agentes serían las endotelinas ET que constituyen un grupo, pues, de péptidos con potente acción vasoconstrictora. Encontré que en animales y ciertas formas de fracaso renal agudo se han encontrado un aumento de la expresión del gen ET1 en la red capilar peritubular y esto sugiere que este agente puede ser importante en la génesis de la necrosis tubular. Y, pues, el óxido nítrico, no hay que olvidarlo, que desempeña un papel fundamental en la microcirculación, tanto en el aspecto glomerular como en el tubular. Bueno, otro agente vasoactivo estudiado es el péptido natriurético atrial, que además de su acción diurética y celulurética siempre actúa como un inhibidor de la angiotensina y la endotelina. En los ensayos terapéuticos han conseguido en ocasiones aumentar el volumen urinario sin prevenir ni cambiar la evolución del fracaso renal. Bien, ahora, la lesión de las células tubulares e inflamación. Aunque tradicionalmente se ha responsabilizado a la necrosis de la muerte de las células tubulares, en los últimos años se ha comprobado la importancia de la apoptosis como un mecanismo lesional, pues puede afirmarse que agresiones severas de tipo isquémico o nefrotóxico directo van a producir necrosis, en tanto que agresiones más moderadas van a dar lugar a apoptosis. Entonces, la mayoría de las insuficiencias renales agudas, el porcentaje de las células apoptóticas va a ser muy superior al de las células necróticas. La muerte es por apoptosis. En pacientes que tienen una isquemia renal se ha comprobado la disminución, además de otros factores de supervivencia como el factor de crecimiento insulínico, el epidérmico y el BC-12 y aumento de algunas citocinas letales como el factor de crecimiento tumoral. La primera alteración que está producida por la hipoxia es la disminución del ATP de las células del túbulo proximal. Este hecho va a originar la disrupción del citoesqueleto celular con pérdida del ribete de cepillo, porque son prolongaciones pues constituidas de actina, un aumento de la concentración de calcio intracelular y cambio en la polarización, por tanto. Bien, aquí la ATPasa, dependiente de sodio potasio, va a cambiar su localización habitual de la zona vasolateral a la membrana celular, a la zona apical. Y este trastorno explica la alteración precoz de la reabsorción tubular de sodio en el fracasor renal. Es muy interesante. Si el estímulo lesional es muy, muy intenso, lo suficientemente intenso, las células tubulares se van a desprender. Lo que va a originar, por una parte, retrodifusión de la orina filtrada y por otra, formación de cilindros obstructivos que reducen el filtrado al aumentar pues la presión hidrostática intraglomerular. La necrosis va a producir activación de la cascada de activadores de inflamación, citocinas, metabolitos activos derivados de oxígeno y moléculas de adhesión. Y a su vez, la inflamación va a y citocinas que van a influir negativamente en la recuperación tras la reperfusión. Bien, en esta imagen se muestra la morfología mitocondrial de algunas células primarias del túbulo proximal al inicio y durante el agotamiento de adenosina 5-trifosfato ATP usando un mito-trache-red, aquí lo tenemos, y pues las mitocondrias filamentosas se van a fragmentar, lo que da como resultado organelos puntuados pequeños durante el agotamiento del ATP y este, pues se trata de un modelo in vitro de lesión isquémica. Bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico comprende dos apartados, comprobar el deterioro de la función y diferenciar si la alteración es prerrenal, renal intrínseca o porrenal, como ya lo habíamos dicho. Cuando, bueno, como en todo cuadro clínico, la anamnesis y la exploración van a ser fundamentales. Los antecedentes de oliguamios en el recién nacido, diarrea y vómito o cuadro febril, ingesta de medicamentos y posibles alteraciones en el aspecto y la cantidad de orina. El examen físico puede aportar datos de sospecha de disfunción renal, por ejemplo, edema, hipertensión, masas, soplos abdominales, genitales anormales, etcétera. Tenemos que la disfunción renal, la oliguria, es un síntoma precoce en la insuficiencia renal aguda y el volumen urinario menor de un mililitro kilogramos por hora en menores de un año e inferior a 0.8 mililitros por kilogramo hora en el paciente pues mayor de edad ya es como falla o disminución del volumen urinario. La ausencia de la oliguria, por otra parte, no va a descartar el diagnóstico de fracaso renal. Encontré que en un porcentaje muy importante de pacientes, sobre todo en recién nacidos, cursa con diuresis conservada o incluso puede hacer poliuria. Las alteraciones de la depuración de sustancias nitrogenadas suelen diagnosticarse por la cifra de creatinina plasmática, CP, y pues en un intento de unificar criterios, la AFCI, Acu Dialysis Quality Initiative, ha propuesto una clasificación conocida como rifle basada en el grado de elevación de la creatinina basal y aquí la tenemos. Vamos a tener como riesgo si la creatinina basal está por 1.5 y ya le llamaremos este riesgo. Tenemos una lesión cuando está la creatinina por 2, fracaso cuando la encontremos, bueno, cuando tengamos un incremento de la creatinina, una filtración glomerular glomerular que esté disminuyendo un 75% de la función. Bien, y vamos a tener fracaso renal persistente, más de 4 semanas, y fracaso renal terminal, que es a lo que nos referimos con esto, End Stage Kidney Disease, que es la pérdida de función por un tiempo superior a 3 meses. En pacientes pediátricos, la opinión más generalizada es hablar de insuficiencia renal cuando la creatinina es superior en dos desviaciones estándar de la media para la edad del paciente. También otros marcadores que se han utilizado para saber la función renal, bueno, el más estudiado es la cistatina C, una proteína de bajo peso molecular que es producida de forma constante por todas las células nucleadas y de eliminación casi exclusivamente renal y que presenta las ventajas de ser poco influenciada por la edad y la masa muscular y que su elevación es más precoz que el de la creatinina. En adultos y niños mayores, el valor normal se va a encontrar entre 0.53 y 0.95, aquí lo tenemos. Cifras superiores a 1,4 miligramos sobre decilitro son indicativas de disfunción renal. En edades que sean inferiores al año, las cifras son más altas, con una media superior a 1 miligramos sobre decilitro en menores de 4 meses y su rango es muy amplio y mal definido. La urea, por otra parte, pues es un parámetro clásicamente empleado en el diagnóstico del fracaso renal, está muy influenciada por otros factores como el estado de hidratación, la ingesta proteica, el catabolismo y la infección, por lo que pues es un indicador poco adecuado para la valoración de la insuficiencia renal. Mucho más importante que la cifra aislada en cualquier parámetro es la evolución de todas las determinaciones seriadas. El ascenso paulatino de sus valores, aún estando dentro del rango definido como normal, pues puede ser sugestivo también de disfunción. Bien, y ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Al simple análisis elemental de orina, se puede encontrar o podemos encontrar datos diferenciales importantes. La proteinuria puede existir tanto en la hipoperfusión como en la lesión parenquimatosa, pero cantidades ya superiores a 100 miligramos sobre decilitro nos van a señalar una lesión renal. La microhematuria es frecuente en ambas formas. Cuando es macroscópica, en ausencia de sangrado vesical, indicará siempre insuficiencia renal intrínseca. Cuando el déficit funcional es debido a la hipoperfusión renal, el riñón debe de eliminar la máxima cantidad de productos nitrogenados con escasa diuresis, por lo que las concentraciones de urea, creatinina y sustancias con alto poder osmótico deben ser elevadas, en tanto que la reabsorción de sodio va a estar aumentada y su concentración urinaria va a ser baja. Aquí valores encontrados en diferentes parámetros de la insuficiencia renal aguda, ya sea prerrenal o renal. De todos ellos, pues el más útil en la clínica va a ser la excreción fraccional de sodio, en tanto que el niño mayor y en el adulto, la excreción fraccional de sodio normal, bueno, en estados de hipovolemia, siempre va a ser inferior a 1% en el recién nacido, aunque podría llegar a 2,5%, pero no más. Aquí tenemos las tablas de la creatinina y el filtrado glomerular según la edad o años y los parámetros según los indicadores. Y aquí ya lo tenemos para neonatos, ya sea prerrenal, renal, porrenal o niño renal. Se ha comprobado la utilidad de la excreción fraccional de urea en el diagnóstico diferencial y pues algunos valores inferiores a coma 35 son orientativos de insuficiencia renal aguda funcional y también es importante recordar que las lesiones glomerulares como la glomerulonefritis aguda o los índices anteriores, pues van a salir ahí normal. En caso de que haya dudas con discordancia entre los distintos índices, pues se ha propuesto la administración de manitol a las dosis de 0.5 a 1 gramo sobre kilogramo en una hora y la ausencia de respuesta diurética inferior a 2 mililitros kilogramos hora ya nos va a dar o no, va a indicar fallo renal parenquimatoso. Esta prueba puede ser peligrosa por la sobrecarga volumétrica que va a representar para el riñón, sobre todo si se le piensa insuficiente y el aumento de la diuresis tras la furosemida, pues ofrece resultados muy variables y es de escaso interés en la práctica clínica. Bien, ahora, ¿cómo prevenir? ¿Cómo prevenir? Corregir la isquemia y evitar sus funciones nefrotóxicas es lo central. Mantenimiento de la bolemia eficaz es fundamental. En pacientes que tengan deshidratación se utiliza ceroalbúmina o soluciones hidroelectrolíticas. La conducta más adecuada va a ser la administración de suero salino 0.9% a la dosis media de 20 mililitros por cada kilogramo en una hora. Se utiliza algunos fármacos vasoactivos para intentar preservar el flujo plasmático renal. El de uso más extendido, bueno, se usa mucho la dopamina a dosis de 1 a 3 microgramos sobre kilogramo al minuto. El único fármaco con efectividad demostrada es la noradrenalina. En pacientes con hipotensión y bolemia eficaz disminuida, especialmente en el shock séptico. Bueno, pues el uso de diuréticos de ASA también está controvertido. Su beneficio hipotético es la reducción tubular del consumo de oxígeno, pero pues son fármacos con mucha nefrotoxicidad. En estudios aleatorizados, pues no se ha comprobado que mejoren la supervivencia o la necesidad de diálisis. Si bien es cierto que pueden aumentar el volumen urinario facilitando el manejo clínico del paciente, eso es claro. En algunas situaciones específicas de riesgo de insuficiencia renal, también se pueden utilizar diferentes sustancias. Por ejemplo, N-acetilcisteína para prevenir una nefropatía por contrastes radiológicos o AINES, algunos bloqueadores de calcio en la intoxicación por ciclosporina y cirugía cardíaca, manitol en la rhabdomiólisis y la hiperuricemia, etc. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento hay dos. El primero es el conservador y este va a ser que los líquidos deben restringirse a la suma de las pérdidas insensibles, más la diuresis, más las pérdidas extrarrenales. Las pérdidas insensibles expresadas por kilogramo de peso corporal van a variar según la edad, por lo que va a ser conveniente calcularlas a razón de 30 mililitros por cada 100 calorías metabolizadas. La prescripción basal debe revisarse varias veces al día mediante la vigilancia del estado clínico de hidratación y peso corporal. La hiperhidratación va a ser la tendencia habitual cuando existe una anuria o una oliguria marcada, incluso con aporte hídrico reducido. Y hay que recordar por qué. Esto es por la generación de agua endógena por nitrógenos que se unen al oxígeno para producir agua metabólica. Aquí como lo vemos en la cadena de transporte de electrones. Debe diagnosticarse precozmente antes de que el agua que se está generando, esta agua endógena, genere edema mediante el control estricto, o bueno, así lo vigilaremos, mediante el control estricto de peso corporal, aparición de hiponatremia dilucional y aumento de la presión venosa central también. El tratamiento va a ser la reducción de líquidos, lo que pues a veces no es posible al impedir la administración de un adecuado aporte calórico, por ejemplo, y de la medicación. En estos casos, pues puede ensayarse una terapéutica con diuréticos. Encontré furosemida 1 a 3 miligramos por kilogramo y la falta de respuesta es indicativa de depuración extrarrenal. Bien, la ira con oliguria, aquí a la derecha, cuando se presenta eso, la administración de sodio pues no debe sobrepasar los 0.3 miliequivalentes por kilogramo. Si la diuresis está conservada, la eliminación urinaria de iones es muy variable. Las reposiciones deben ser cuidadosamente calculadas por determinaciones bioquímicas en el plasma y en la orina. La insuficiencia renal aguda oliguanúrica, la hiponatremia ahí va a ser dilucional y en ese caso el tratamiento se va a basar en la reducción del aporte de líquidos. Solo en algunos casos en los que el sodio descienda por debajo de 120 miliequivalentes o aparezcan algunos signos de afección neurológica, por ejemplo, estupor, convulsiones, coma, etcétera, en esos casos debe administrarse soluciones salinas hipertónicas y posteriormente iniciar la depuración extrarrenal. El incremento de potasio va a ser muy común, aunque no constante en la insuficiencia renal oliguanúrica y se debe tanto a la disminución de la excreción renal como a toda la salida del potasio intracelular. Y la hipercalcemia, que sea superior a 6.5 miliequivalentes por litro, va a ser indicación de tratamiento con resinas intercambiadoras de iones para intentarlo disminuir y ya cifras superiores o cuando existen trastornos electrocardiográficos, es decir, que haya un espacio ST elevado y ondas T picudas, van a requerir una actuación urgente. Y lo que vamos a hacer es esto, es usar gluconato de calcio al 10%, un mililitro por kilogramo, por vía intravenosa, bicarbonato de sodio, glucosado al 10%, dos mililitros por kilogramo, más insulina, salbutamol y resinas intercambiadoras. Y si todo esto no funciona, depuración extrarrenal para intentar depurar el calcio excedente. Bien, el aporte energético mínimo debe ser superior a 50 calorías por kilogramo. Cuando la insuficiencia renal aguda se prolonga, va a ser preciso mantener el aporte calórico, lo que conlleva, por tanto, o inherentemente, un exceso de agua que debe neutralizarse con la diálisis. Esto es inevitable. La supresión total de ingesta proteica va a producir hipercatabolismo y destrucción tisular, por lo que deben administrarse además proteínas de uno a dos gramos kilogramos al día por vía bucal en caso de tolerancia o mediante una alimentación parenteral. La tendencia a la hipocalemia y a la hipofosfatemia también son habituales. La hipocalcemia debe prevenirse con la administración de sales de calcio, ya sea carbonato cálcico, 30 a 50 miligramos por kilogramo al día. Y si existe tolerancia digestiva, gluconato de calcio intravenoso, 10%, un mililitro por kilogramo y repetir la dosis según la evolución de la calcemia. Cuando la fosfatemia está muy elevada, la administración de calcio va a inducir a la formación de calcificaciones metastásicas, que son indicación también de depuración extrarrenal. La acidosis, aquí lo tenemos, la acidosis metabólica leve o moderada, esta no debe de tratarse. Otra vez, no debe de tratarse porque la administración de bicarbonato va a originar un aporte excesivo de sodio. Entonces, las indicaciones para tratarlo son muy puntuales. Es que el pH sea inferior a 725, que la concentración de bicarbonato plasmático sea menor a 12 miliequivalentes, que hay una compensación respiratoria máxima con presión de dióxido inferior a 25 mililitros, milímetros de mercurio, que haya una coexistencia de otras alteraciones metabólicas, especialmente la hipercalcemia. Y en estas circunstancias, se utiliza bicarbonato sódico, ahora sí, y la dosis va a ser, bueno, de bicarbonato, va a ser igual al defecto de las bases por el peso corporal expresado en kilogramos por una constante 0.3. Y esta se va a administrar vía intravenosa en 2 a 4 horas y, bueno, lo vamos a reevaluar constantemente. Ahora, hablando de la depuración extrarrenal, no existen valores absolutos de creatinina, urea, cistatina, etc., a partir de los cuales se deba iniciar la diálisis. La necesidad de depuración extrarrenal está determinada, pues, por la diuresis, la velocidad del incremento de marcadores de retención nitrogenada y la aparición de descompensación hidroelectrolítica. Y aquí lo tenemos en la tabla. Hay que recordar que la hemofiltración, pues, ha superado a la diálisis peritoneal y a la hemodiálisis, especialmente en pacientes hemodinámicamente inestables. Hay que recordar que la hemofiltración es menos eficaz, por lo que en pacientes que tienen catabolismo alto debe combinarse con diálisis. Y la modalidad de depuración elegida va a depender del estado hemodinámico del paciente, eso que da juicio clínico del tratante y de las alteraciones de la coagulación también es otro factor. Y todo esto, pues, hace preferible la diálisis peritoneal y de la disponibilidad también eso depende y de la experiencia de algunas unidades. Muchas gracias. 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 Gracias.